Cerca de 4.000 títulos del sector rural serán oficializados, luego que la Comisión de Legislación del municipio de Cuenca reforme la ordenanza que impedían este trámite. O a más tardar la próxima semana, se ha aprobado el segundo debate, con lo que vamos a dar una solución a estos trámites que durante mucho tiempo han estado detenidos. El inconveniente se registraba en la Registraduría de la Propiedad, ya que al momento de la inscripción se exigía un pago para la prohibición de enajenar, situación que paralizó este proceso de dos a tres años. La competencia del área rural rústica es del MAGAP, y la competencia de titularización en el área de expansión urbana y urbana es de la Municipalidad de Cuenca. Este inconveniente administrativo impidió que varias personas, por ejemplo, no puedan gestionar préstamos para la construcción de viviendas, situación que se registraba únicamente en el Cantón Cuenca, según la defensa. No pueden acudir al bono de la vivienda, no pueden permutar, donar, no pueden, las personas quieren hacer un crédito. Esperan que la ordenanza sea inscrita en el registro oficial para iniciar inmediatamente con la titularización. Santiago León, El Informativo.